Con su venia diputada presidenta. Adelante diputada. Gracias. Muy buenas tardes. Este es un tema que nos interesa a todos y que seguramente estará en la mente de todos nosotros unos días por lo menos. Hoy hago uso de la más alta tribuna del Estado para hacer un merecido reconocimiento a los operadores del nuevo sistema de justicia penal en nuestro Estado. Diversos medios de comunicación han dado a conocer que el Centro de Investigaciones para el Desarrollo, AC, SIDAC, en su reporte Hallazgos 2015, coloca a Guanajuato en el primer lugar nacional en cuanto a los procesos de implementación del sistema de justicia penal acusatorio. Es importante resaltar, compañeros, que la metodología y el análisis que hizo este centro de investigación se hace en tres aspectos importantes. Primero, lo compara con todas las entidades federativas con sus resultados obtenidos en los últimos años a partir de su implementación. También, cada entidad federativa en cuanto al resto de las mismas de las demás entidades por el mismo periodo. Y tercero, hace un frente a un estándar objetivo del avance esperado. Es decir, se tiene un avance esperado cuando se hace la implementación contra ese avance. También se hizo la comparativa de nuestro Estado en ese sistema. Debe destacarse que este último implemente se estableció como una referencia real y objetiva con respecto de un nivel de desarrollo ideal u óptimo para la etapa de implementación según los recursos e incentivos aplicados. De esta manera, el Estado de Guanajuato obtuvo la puntuación más elevada en el estándar de medición, lo cual nos coloca en primer lugar en comparación con los 32 estados que conforman nuestro país. Es decir, con una calificación obtenida de 648.5 puntos. Lo anterior cobra especial relevancia si tenemos en cuenta que el próximo 18 de junio de este año, el sistema de justicia penal acusatorio entrará en vigor en todo el país. De los datos que contiene este reporte, hallazgos 2015, quiero destacar los siguientes. Primero, el porcentaje de efectividad del sistema oral en Guanajuato es del 32.29%, casi igual al sistema tradicional que es del 35.41%, lo que lo coloca en uno de los más altos del país y lo que significa una adecuada implementación y aceptación del mismo. Segundo, en el mismo sentido, en dicho reporte se marca que el porcentaje de averiguaciones previas o carpetas de investigación pendientes es muy bajo respecto de otras entidades federativas, lo que se traduce que se está dando causa a las investigaciones dictando la solución que corresponda conforme a derecho. Tercero, otro aspecto positivo a resaltar es que Guanajuato cuenta con uno de los sistemas de gestión de tribunal más robustos del país, lo que ha permitido atender en forma eficiente más de 25 mil audiencias en los 46 municipios, siendo una de las claves de éxito para la recreación de estos manuales que efectivamente operan y que se le da de seguimiento adecuado. Quiero comentarles en este sentido el sistema de gestión que tiene este sistema es que nosotros somos referente y muchos estados que están implementando en este momento su sistema penal acusatorio han venido a capacitarse y a conocer nuestro sistema de gestión. Eso es importante de resaltarlo también. Dado que estos procesos se encuentran en constante mejora, se han creado indicadores modulares, es decir, para poder tener una medición y nuestros indicadores van eficiencia, eficacia y efectividad, atención al público, trámite judicial y percepción del usuario, también quejas y audiencias de oralidad. Todos estos tienen una medición en nuestro sistema. Otro aspecto destacable es el referente de los defensores públicos y aquí sí quisiera también mencionar lo siguiente. Nuestros defensores públicos desde que se creó la comisión estatal para la implementación del nuevo sistema acusatorio oral estuvieron los tres poderes involucrados para poder sacar este sistema y una de las claves más importantes fue la capacitación. Nuestros defensores de oficio penales son los mejor capacitados. Hay ocasiones que los jueces a defensores particulares les piden que se retiren y mandan llamar un defensor de oficio porque ellos tienen certificación de su preparación y de su capacitación. Es decir, aquí hay un porcentaje importante, somos los más altos en el país. Guanajuato tiene el 3.62 por cada 100 mil habitantes. Pareciera muy poco y puede ser. Pero hay otros estados que alcanzan el punto cero 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 infinito. Es decir, Guanajuato está en el más alto en este tema. También se destacan los esfuerzos que se han hecho en la defensoría de oficio para incorporar las áreas e incentivar el uso de los medios alternativos. Estos medios alternativos generan la solución de las controversias penales. Y aquí hay datos muy importantes. Por dos años consecutivos, Guanajuato es la entidad de mayor número de asuntos abiertos y resueltos. Esos asuntos han sido resueltos en materia penal con la cantidad de 41 mil 073 en el 2013. Muy por encima del promedio nacional, que es de 6 mil 647. Y 39 mil 895 en el 2014. También con un promedio de 6 mil 243 en 2014, que es la media nacional. Guanajuato también se destaca al haber logrado consolidar un esquema integral y funcional de interconectividad. Es decir, tienen una conectividad directa con todo el sistema penal acusatorio. Seguridad, procuraduría, los fiscales, los jueces, toda la parte operativa de este sistema está interconectividad. Tiene la interconectividad. Es decir, todos pueden conocer cómo está trabajando este sistema. Y esto es de suma importancia y hay que reconocerlo. Finalmente, se enfatiza que Guanajuato ha realizado su alineación normativa al sistema de justicia penal acusatorio y al Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo que significa que se han realizado las labores legislativas, y aquí es un reconocimiento para el Poder Legislativo, para la correcta implementación de este nuevo sistema. Es decir, desde que nosotros arrancamos en el 2011 para la implementación de este sistema, nuestras leyes estuvieron acordes a lo que ahora conocemos como el Código Nacional de Procedimientos Penales. Así que, también hay buenas noticias. Compañeras y compañeros legisladores, el hecho de que Guanajuato haya obtenido un reconocimiento como el mencionado, debe de ser motivo de orgullo, tanto para el Poder Ejecutivo como al Poder Judicial, por las acciones y el trabajo que han realizado para lograr la adecuada implementación del sistema de justicia penal acusatorio. Esto también debe de servir como aliciente para que los tres poderes del Estado trabajemos en pos de lograr una exitosa implementación al sistema que arrancará a partir del primero de junio ya en todo nuestro Estado. Muchas felicidades al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo y, por supuesto, al Poder Legislativo. Gracias. Muchísimas gracias, diputada.